Buenas, buenas tardes. Estamos aquí en el Hotel Dan Carton de Bogotá. Hoy es 18 de febrero del 2024 y estamos culminando el curso de hipnosis introspectiva con el maestro Aurelio Mejía. Esto fue una experiencia muy linda con gente súper linda y pasamos un momento muy agradable y yo espero que lo disfruten y que lo pongan en práctica. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lorena. Quiero agradecer a maestro Aurelio y a sus acompañantes y a todos mis compañeros porque son personas maravillosas, que es una experiencia muy buena y espero seguir compartiendo con ustedes muchas más cosas. Muchas gracias. Mi nombre es Yoran Zapata. Parte de este maravilloso grupo. Bueno, primeramente quiero dar gracias al maestro Aurelio porque en verdad hemos aprendido en especial pues en que todo es un proceso, no terminamos, es un empezar y yo creo que aquí muchos de mis compañeros como yo vamos con muchas bases para aprender muchas más cosas, pero entre esas lo que más me gusta es que pues nos hace unirnos mucho en la parte del perdón y el poder avanzar, ¿no? No hay límites, los límites son mentales. Yo estoy muy contenta porque ya ha mucho tiempo queriendo verlo y vengo pues obviamente desde Panamá y se me dio la oportunidad aquí en Bogotá. Así que muchas gracias, lo recomiendo y de verdad ha sido un placer estar con ustedes hoy. Gracias. Pues sí, mi nombre es Víctor. Vengo de Tenerife, Islas Canarias y ha sido una experiencia muy grata para mí, mucha información, ha sido un curso muy completo, interesante. La verdad que ha cubierto las expectativas con las que venía y mucho más. Así que sí que les recomiendo porque es un curso que es muy, muy gratificante en el aspecto de lo que uno aprende. Bueno, yo soy Alexander Álvarez Gómez. Agradecer al doctor, al maestro Aurelio Mejía. La verdad sí tenía unas expectativas y esperanzas de hacer un cambio positivo a mi vida. Creo firmemente que así será a partir del momento. He aprendido mucho compartiendo y hablando con cada una de las personas con las que tuve oportunidad de conocer. Muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl. Vengo del municipio del Santuario, pero soy de origen llanero. Ha sido una experiencia donde he descubierto que lo simple es tan complejo y aquello que es tan complejo es muy simple. Entonces, esa fue la experiencia que me llevó. Gracias al doctor Aurelio, gracias a su equipo de trabajo, gracias a los compañeros. Yo también tuve experiencia de hipnosis por unos compañeros aprendiendo, aprendices. Y también lo que fue el día de ayer. Tuve una experiencia muy bonita que fue una sanación física y emocional también. Entonces, eso hace que yo me vaya muy feliz y obviamente con muchas ganas de empezar a profundizar en ese mar de conocimientos. Bueno, yo soy Claudia Patricia Patiño. Vengo de Armenia, Quindío. Quiero agradecerle al maestro Aurelio porque vine con muchas expectativas en cuanto a que quería centralizar lo que quería hacer. Y me voy con las expectativas de un método increíble, de unas herramientas que en base a los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos, podemos implementarlo y podemos ayudar o poner nuestro granito a la humanidad. Así sea uno chiquitico, pero sé que esto es como un torrente que va a ayudar a muchas personas. Gracias a su equipo, que son personas maravillosas, y a las personas que están aquí porque cada uno de ellos también aportaron. Nos llevamos el conocimiento de cada uno de ellos y sé que vamos a seguir en contacto para colaborarnos. Gracias. Buenas tardes, soy Nicolás Balbuena. Estoy trabajando acá en Bogotá. Soy de Santander. Quiero darle las gracias al maestro Aurelio por su valioso tiempo, por dedicarnos, por enseñarnos, capacitarnos también al equipo de trabajo, por compartir algo muy sagrado, que es el conocimiento, y más que todo el tiempo de la persona y la disposición a enseñarnos. Muchas gracias. Mi nombre es Viviana Jara. Vengo de Villavicencio. Tuve la oportunidad de hacerme la hipnosis. Es un cambio que se siente. Y es algo que uno no puede, no lo puede explicar, pero es una expectativa que lo llena a uno. Se siente mucha felicidad. Es de verdad, es una experiencia inolvidable. Le doy gracias al maestro Aurelio por ese gran cambio y la oportunidad también de aprender para ayudar a las demás personas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aida Martínez. Yo quiero dar las gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia maravillosa que nos enriquece como seres humanos, que nos permite, a partir de la herramienta de la hipnosis introspectiva, liberar un poco al ser humano del sufrimiento, del sufrimiento físico, del sufrimiento emocional. Pienso que todo lo que hemos recibido hoy aquí, pues, o tenemos más bien la misión de ser multiplicadores de todo este conocimiento y más que multiplicadores vamos a ser sujetos activos, digamoslo así, del cambio a nuestro alrededor, de las personas que tienen traumas, problemas físicos y emocionales. Y tenemos una gran misión. Solo quiero agradecer al doctor Aurelio Mejía por darnos sin egoísmo, con tanto amor, ese conocimiento tan amplio, tan profundo que tiene, 30 años de experiencia y pues infinitamente agradecida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria García. Yo entré a este curso porque la vida me trajo aquí y estoy también muy agradecida porque gracias a él he podido cerrar un ciclo que llevaba mucho tiempo lidiando y que gracias ayer a una hipnosis que me hicieron aquí mismo con mis compañeros y con los ayudantes, pude cerrar un ciclo que me dio una nueva etapa. Para mí esto es un nuevo comienzo y un nuevo inicio en todos los aspectos de mi vida, en mi salud. Pude recuperar algo que hace mucho tiempo a mí me quitaron, me volvieron como la varita que yo no tenía, el control de muchas cosas y estuve muy feliz y la verdad la experiencia me ha parecido muy bonita. Estuve muy agradecida de conocer a todas estas personas porque pues la vida nos trajo a todos por una razón, pero también el conocernos nos va a ayudar a todos a crecer como personas y nos va a dar esas herramientas para ayudar a los demás. Entonces, gracias. Gracias, quiero dar un infinito agradecimiento a Aurelio y a su equipo, a todos mis compañeros que hacen que facilitemos eso que estamos buscando, que son las herramientas para ayudar a los demás personas a sanar y a trascender con mucha más alegría y seguridad por la vida. Yo me dedico a las demencias, soy un técnico en demencias y le agradezco infinitamente a Aurelio la adquisición de nuevas herramientas para ayudar a toda la humanidad, en especial a mis pacientes. Gracias. Bueno, a todos ustedes los que nos están viendo, los invitamos a que se inscriban en los siguientes cursos que aparecen en nuestro sitio www.aureliomejía.com. Entonces, despedimos. Gracias. 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 Gracias.